Bueno, esa es la página de Polygon, como puedes ver. Puedes bajar texturas. Puedes bajar modelos. Puedes bajar estas imágenes que son de súper alta definición, que normalmente colocamos como contornos, para que sobre todo los objetos que tienen brillo, que se puedan ver mucho mejor. También tienes pinceles. Blender tiene una opción parecida a ZBrush, donde puedes también hacer eso que se llama escultura digital. Tienes aquí la parte de los precios. 100 créditos, 300 créditos o 500, pero también puedes entrar como la parte de todo lo que es gratis. Tienes aquí, texturas, gratis. Y tienes aquí algunas que son bastante útiles. Dos. Y ya, entonces estas son todas las texturas gratis, pero también hay cosas gratis que puedes descargar de aquí. Aquí en compartidos en Unitec. Ya descargué. Bueno, en realidad no lo tienen que descomprimir. Tienen que estar así comprimido para que lo pueda reconocer. Ese es el link, que es justo este de acá que ya va a tener. Entonces, cuando nos vamos aquí a Blender, aquí tenemos la versión 3.2.2, aunque ya está libre la versión 3.3. Eso lo vemos acá. Vamos a ver rápidamente. Ah, mira, tienes acá la 3.3 LTS, bueno, como la más reciente. Yo me quedaría con esta. Acá tiene la otra. Esta se les da servicio. Ah, pues mira, ahí está. Trabajar acá. Ok, bueno, vamos a dejar ahorita la 2.93. También aquí tienes muchos recursos. Este programa, bueno, pues se han hecho películas inclusive. Hay mucha información sobre esto. Es la parte de escultura digital. También hay muchísimos recursos. Ah, sí. Sí, está bien. Básicamente, con este programa puedes modelar, esculpir, hacer animación y rigging. Obviamente, el rendering. Y los motores de render aquí se llaman Cycles. Y TV, que es el otro. Simulaciones también para hacer juego, fluido, cabello, ropa, cuerpos rígidos, partículas. Edición de video. Tienes aquí una plataforma un poco como Premiere. También se pueden desarrollar más add-ons o hacer algunas modificaciones. Puedes tener acceso aquí al código que es abierto. VFX también es composición y trackeo de movimiento, un poco como After Effects. Y aquí te habla de cómo puedes personalizar. De hecho, puedes cambiar los atajos como en Maya o 3D Studio Max, pero recomiendo que no lo hagas porque normalmente, bueno, requerimos mucho de la parte de los tutoriales y normalmente nadie los cambia. Entonces, cuando te dicen aprieta la tecla S y luego la tecla G, pues no va a ser ahí lo que se espera que haga. Pero hay también cosas que puedes descargar aquí. Apoyo, tutoriales, sobre todo la parte de tutoriales. Entonces, ahí tienes de modelado y escultura para empezar los primeros pasos. Bueno, aquí se quedaron con la versión 2.8. Era la otra LTS también que duró bastante para escribir. Y pues algo que por lo que se les pedía que aprendieran a programar era para que aprendieran Python. No, a veces las otras materias de ahí que les dan de aprendan SEO, Java. Por supuesto que es muy bueno, pero el que deberíamos de saber nosotros muy bien es Python. Que también es el mismo que utiliza After Effects. Bueno, entonces ahí tienen donde puedan... Si hay alguien que le guste desarrollar a DOMS, bueno, pues aquí se puede... Pueden participar. Aquí hay una parte también de posiciones o trabajos. A veces muchos de estos son en línea. Si les llama la atención aprender este programa, también se pueden certificar y, bueno, pues sí, pueden colaborar. También aquí donar, bueno, pues al que... Tiene ahí el corazoncito, al que le nazca ahí, pues puede contribuir con lo que puedan, como corporación o como individuos. Son las personas que están apoyando aquí. Y precisamente porque, pues, ¿quién hace esto gratis? Y por eso a veces se le discrimina un poco este programa porque dicen, no, pues es gratis Blender, ¿no? Ha de ser muy malo, pues, ¿no? Cada vez... Este programa tiene una característica y es que esta empresa sí escucha al usuario. Le dijeron, oye, puede tener un poquito como de Photoshop, sí. Un poquito como de Illustrator, de Premiere, de Maya, de 3D Studio Max, sí, se lo vamos a poner aquí. Y todo gratis. Vale, pues ahí está. Para que revisen más cosas también, tienen una página en YouTube. Blender. Y, bueno, tutoriales, tutoriales, tutoriales. Es ahí como lo que sobra. También aquí, pues, podría ser importante ver como qué nivel tenemos para empezar a trabajar con esto. Pero les recomiendo que tomen un tutorial y, pues, lo hagan, no sé, a la semana. Esos son muy buenos, los de Germán Coronel. Y entonces, después de avanzar muchísimo aquí en el aprendizaje de este programa, desde modelar, hacer reggae. Este canal tiene varios de esos elementos. Germán Coronel se llama. Y así hay muchísimos también. Muchos tutoriales, como puedo creer. Bueno, entonces vamos a ver el programa. Aquí tenemos la versión 3.22. Y puedes abrir como archivo general, animación 2D, como si estuvieras trabajando con Animate, alguno de estos programas, escultura, dietro, perdón, o alguna otra. Realmente estamos en general. Y aquí, si no te acostumbras todavía a los atajos, le puedes dar clic aquí. Y mueves, como en cualquier programa, Control-Z es el... La misma tecla para el on-do. Salud. Con esto de acá, puedes rotar también sobre los... Poniendo el cursor sobre los ejes. Y solo vas a rotar sobre ese eje. Como habíamos en Maya o en Tridio Studio Max. Hay también PDFs con los atajos. En un momento lo subo. Ese es para escalar. Igual puedes escalar solamente sobre un eje. Y si no, cuando aprietas la tecla N, aquí puedes modificar las cosas numéricamente. Tecla N, para que lo anoten. Se abre esa otra barra. También puedes rotar numérico, con precisión. Lo que me requieras aquí. O si necesitas escalar, también lo puedes hacer desde aquí. Bueno, se aprieta la X. Aparece aquí borrar. Sí, ya lo borras. ¿Cómo agregas otro? Shift y la letra A. También para que lo anoten. Shift A abre esta. Igual lo tienes aquí arriba. Todo lo que necesites. Así como en Maya, por ejemplo, que a veces va cambiando. De acuerdo a lo que tienes, el tipo de interfaz con la que empezaste. Shift y la letra A. Entonces, es de agregar. Entonces, te pones aquí el cubo. Y de aquí empezamos. Bueno, vamos a agregar el add-on. Aquí nos vamos en edit. Preferencias, para que lo anoten. Aunque se esté grabando, porque es importante que se anotan. Edit. Preferencias. Y nos vamos aquí en add-ons. Entonces, le vamos a dar clic en install. Recuerda que los add-ons en Blender no los tienes que descomprimir. Los tienes que cargar aquí con la carpeta comprimida, lo cual también es una gran ventaja. Entonces, me voy aquí, por ejemplo, a las descargas. Aquí está en el escritorio. Este que bajamos y que subí en la carpeta se va a llamar así. Polygon Add-on Blender Zip. Le das un clic aquí. Le pones install. Y, bueno, aquí ya lo instaló. De hecho, te aparece solo. Aquí tienes una gran cantidad de add-ons. Solo los que tienen la palomita están instalados. Por ejemplo, Trivia City de Max, ¿por qué se tarda tanto al abrir? Porque tiene cargados todos. En Maya también tienes la opción. No tarda tanto porque tienes la opción de que tú cargas los que necesites. Entonces, aquí están los que ya están instalados. Ya no veo el otro. Bueno, hay que ponerle ahí la palomita. Ok, voy a encargarlo otra vez. Entonces, bueno, ya la había instalado. Y hay que activarlo. Tienes que ponerle esta palomita aquí. Ok, y ya. Eso es todo. Nos lo cierras. Como ves, no tuve que descomprimirlo ni nada. Instalé el que estaba comprimido. Entonces, nuevamente, se aprieta la tecla. En esto se cierra. Y todos los add-ons que vas a instalar te van a aparecer aquí. Aquí tienes el de Polygon. En este caso, les va a aparecer que si ya hiciste tu cuenta, escribas aquí tu correo. Si no lo ha... Bueno, ahorita que le regrese la máquina lo hace. En la primera parte, aquí aparece tu correo. Y en la parte de abajo aparece la contraseña que tú mismo determinaste para esto. Y le das aquí que te dé de alta. Entonces, cuando quieres instalar alguna textura, por ejemplo, te pone aquí que la compres, aunque es gratuita. Y esta ya la... A ver, vamos a instalar alguna de estas. Ah, estas ya las descargué. Entonces, si tomas aquí el objeto, lo seleccionas y le pones Apply. Aquí te van a aparecer 12 de estos. Quiero descargar una. Bueno, le pones Apply. Aquí. Estos botones que tienes aquí arriba también tienen atajos numéricos. Es para que vean la textura aplicada. A ver si me deja aplicar esta. Bien, me están enviando aquí un error. Igual para moverte en las vistas, aquí las tienes. Aquí te dice la vista en la que estás. Estos atajos son útiles cuando todavía no tienes como... Esa parte de que te empiezas a familiarizar. Siempre vas a encontrar en Blender una luz que normalmente está oculta, por ejemplo, en Trimax o Maya. No la ves, pero siempre hay una luz ahí por defecto. Y también tienes una cámara. Aquí, este programa sí distingue entre las teclas numéricas que están debajo de las teclas de función o las que tienes del lado numérico, del lado derecho, que normalmente son las que funcionan aquí. Por ejemplo, el 1 te lleva a esta vista, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 0 es la vista de esta cámara. No te está viendo desde ahí. Entonces, los números del lado derecho funcionan para este programa. Los que tengo abajo de las teclas de función los estoy apretando, no hacen nada. Y si no, simplemente aprietas el scroll. Con esto haces el paneo, rotas la vista. Y si quieres, si no te aprendes los atajos o no los quieres usar, te puedes dar clic aquí. Giras el scroll, es la herramienta de zoom. Y si aprietas shift, este atajo también es bueno. Es con la tecla de scroll en el mouse y shift. Con esto haces este movimiento, giras el scroll, te acercas o simplemente aprietas el scroll y giras en la vista. Es como, pues ya cuando sabes cuáles son los atajos, es como más intuitivo. Lo voy a importar. Aquí me está marcando un error. No me deja hacerlo. No te reviso por qué. Y aquí también cuando busques, pues escribe. Para que aparezcan solamente estos. Bueno, ahora te reviso esta parte de... ¿Por qué? Lo puedes ampliar. ¿Por qué no me deja aplicarlo? Bueno, bueno, para el ejercicio que vamos a hacer, que fue el mismo de tela, también te comentaba que en el canal de eBustos Video... Aquí hice ya muchos de los... Aquí en la parte de videos. Fragmentos y tela en Blender, por ejemplo. Lo que hicimos en Grisdermax. Aquí hay que instalar, por ejemplo, la parte de follaje que vimos. Es un add-on que se llama Botanic. Cómo hacer la botella, igual como modelar con líneas en Blender. Creación de fuego, interacción con personaje en Blender. Que fue también algo parecido a lo que hicimos en 3D Studio Max. Quick Liquid, también con Blender. Y Quick Fire, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, igual para qué, les recomiendo que se comprometan a usar este programa, ya que esa es una gran ventaja, sobre todo si haces freelance también. Luego te preguntan qué programa vas a utilizar. Y si dices Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, o el que sea, normalmente te piden el número de serie para ver que estás usando un programa del cual estás pagando. Pero si dices Blender, pues no tienes ningún problema. Bueno, voy a borrar este objeto de aquí con la X. Con ese UPR también lo puedes borrar directamente sin que te aparezca cuando apretas la X. Aparezca esto otra vez. Y lo que voy a hacer es, con Shift y la letra A, voy a crear un cilindro. Entonces, como vimos aquí, podemos cambiar los valores. Por ejemplo, la escala. Z, la posición. Lo voy a colocar aquí. Es un poco más grande. Voy a hacer un hasta para una bandera. Voy a crear Shift y la letra A. Voy a crear un plano. Este es el plano. O también con mi herramienta de aquí lo puedo escalar. Puedo rotar. Ya sabemos los colores de los ejes. X es el rojo, E es el verde y el azul es Z. Entonces, aquí en rotar, por ejemplo, en X le puedo poner 90 grados y ya lo rotamos. Lo voy a subir en Z. Lo voy a mover en X. Ahí hay una parte que debería de estar adentro. También si aprietas la tecla de Alt cuando estás moviendo, te lleva a la vista ortográfica donde no tienes nada de perfección. O te vas acomodando esto en 45 grados. Estoy apretando Alt y el scroll cuando giro. Entonces, esto es también bastante útil para saber si todo está ajustado ahí correctamente. Y aquí nada más con que aprietes Alt y Nuevas ver la vista en perspectiva. Bueno, voy a subdividir como hicimos en 3D Studio Max. Vamos a subdividir esto. Le damos botón derecho. Y... Hay que cambiarnos aquí al modo de subdivisión. Eso se hace con la herramienta de tabulador. Aquí te manda el modo edición. Tienes modo objeto, que es este de aquí, o modo edición. Entonces, aquí ya le puedes dar subdividir. Y te va a aparecer aquí arriba. Normalmente, las opciones para modificar aparecen en diferentes lugares, pero aquí lo tenemos. Entonces, tiene solamente un corte. Vamos a ponerle unos 50. Y le damos en... aprieto Shift, quiero el scroll. Aquí podemos ver la división que tenemos, que acabamos de hacer aquí. Pues, vamos a... Aquí tenemos en estas pestañas, son como lo que veíamos en 3D Studio Max aquí arriba, en la parte de abajo. que están ajustados aquí. Le damos en esta parte. Y de... Vamos a crear aquí un grupo de vértices. Le damos doble clic y le vamos a poner bandera. Y... Voy a seleccionar estos de aquí, que son los que no quiero que se muevan. También, aquí tienes las capas. Desde aquí puedes ocultar cosas. Por ejemplo, si no quieres ver el cilindro, lo puedes ocultar aquí. Si no quieres ver la luz, si no quieres ver el plano, desde aquí los puedes ocultar. Es todo lo que se llama colección. Esto es lo que está en el escenario. Entonces, aquí ya vi que seleccioné estos. Le voy a poner asignar. Y aquí tiene el peso de uno. Es, digamos, el 100% en la simulación. Estos dos de aquí no se van a mover. Esas dos columnas que seleccioné. Assign. Nos regresamos aquí al modo objeto o apretamos la tecla de tabulador y nos regresa. Y nos vamos a esta otra parte de... Aquí vamos a agregar... Cloud. Cloud. Aquí en la parte de shape vamos a agregar... Perdón, no lo veía. Aquí el conjunto que seleccionamos como bandera. Y ya, el otro valor importante es el de las colisiones. Cuando esto empiece a colisionar, no queremos que se entierren entre ellas mismas estos versices. Entonces, vamos a activar este para evitar las autocoliciones. Solo seleccioné dos cosas. Aquí en shape agregué el grupo bandera. Aquí en colisiones que no se intersecten. Nos regresamos aquí al modo de objeto y le damos play. El botón de play lo tienes aquí abajo. Y bueno, aquí se ve con un poco de baja resolución. Pero le puedes dar botón derecho y le pones Shade Smoke. ya se ve un poquito mejor. De todos modos, esa no es la resolución final de esto. Esto es apenas aplicar la simulación para que se vea como una bandera. Lo que vamos a agregar ahora es una fuerza para hacer la respaciadora de las flechas en el teclado hacia atrás o hacia adelante te regresan y te avanzan. La respaciadora para auditivo. Como en premier me parece. Bueno, Shift y la letra A vamos a agregar aquí una fuerza, un campo de fuerza. Vamos a agregar bien. Entonces, como puedes ver cuando agregas cosas siempre las va a agregar como en todos los programas en donde tienes la montea aquí abajo. Este es el campo. Lo puedes hacer un poquito más grande. para que lo alcances a ver. Y lo podemos mover también. Este tiene aquí una flechita. Esa flechita blanca te indica hacia dónde va a soplar el viento. Quisiéramos entonces que el viento soplara un poquito para acá. Vamos a modificar aquí algunos valores. Por ejemplo, si te fijas cada que seleccionas algún objeto de ese lado tiene las opciones para modificarlo. En este caso vamos a agregar aumentar el valor de la fuerza. Un poquito. Ahí. Es demasiado. Ahí está ya. Y como puedes ver pues es bastante fácil digamos cuando ya conoces cómo funciona el programa y dónde están las cosas que necesitas es bastante fácil trabajar con esto. Ok. Vamos a ver más adelante cómo hacer los renders de aquí pero ahorita vamos a trabajar con esto. Voy a detener aquí la grabación. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.